Música Y la reina va a cantar, la yi 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 va a sonrear, se ha formado ya el gancho croc De Picasso a Venerio en el tambor, y su hijo dar un golpe en el timbal Y la reina va a cantar, la yi 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 va a sonrear, se ha formado ya el gancho croc De Picasso a Venerio en el tambor, y su hijo dar un golpe en el timbal Y en el barco tiene el gancho croc De Picasso a Venerio en el tambor, y su hijo dar un golpe en el timbal De Picasso a Venerio en elнокenteаль y su hijo dar un golpe en elخر De Picasso a Venerio en el timbal ¡Arriba! ¡Vendé! ¡Ah! ¡Aquí lo voy a eliminar todo el mundo! ¡En la mano que no viene la reina! ¡Aquí lo voy a eliminar!